Los Gigantes Por años nos conocimos, ha sido hermoso Cada momento a tu lado he vivido amor Cada beso, cada abrazo te lo di de corazón Se dieron las cosas así como abro las manos Como película de enamorados Solo te diré que amarte ha sido un gran honor Para mi sería tan fácil de creer que el tiempo pasara así y ya Pero prometí cuidarte y te quiero decir la verdad Tú mereces a alguien mejor que yo Alguien que tenga lindo el corazón Y pueda amarte a ti con todo su ser Porque yo ya tengo historias en mi piel Tú mereces ser feliz mi amor Y yo solo te casaré Hoy no lo vas a comprender Me vas a odiar y aburrecer Pero después me lo vas a agradecer Debes comprender que contigo no serás feliz Se dieron las cosas así como abro las manos Como película de enamorados Solo te diré que amarte ha sido un gran honor Para mi sería tan fácil de creer que el tiempo pasara así y ya Pero prometí cuidarte y te quiero decir la verdad Tú mereces a alguien mejor que yo Alguien que tenga lindo el corazón Y pueda amarte a ti con todo su ser Porque yo ya tengo historias en mi piel Tú te mereces ser feliz mi amor Y yo solo te casaré Hoy no lo vas a comprender Me vas a odiar y aburrecer Pero después me lo vas a agradecer ¡Gilante! ¡Gilante!